Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balpón y aquí os traigo el episodio 86 de la serie barra guía de modo libre de Lego Star Wars, la saga Skywalker. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio, en estos momentos nos encontramos en la estrella de la muerte, en la nave capital de la estrella de la muerte. El otro día me pilló un poquito esto desprevenido de las naves capitales, yo ya sabía que había naves capitales pero no sabía muy bien todo el funcionamiento de las mismas y tal, entonces ahora lo que he hecho ha sido preparármelo para poder guiaros paso a paso y completar las 5 naves capitales, creo que hay principales, luego creo que hay alguna extra pero esa no cuenta para el 100% si no me equivoco. Así que nos centraremos en hacer las principales y bueno, pues aquí estamos como os he comentado en la estrella de la muerte, nos quedan unas cuantas cositas por conseguir todavía, como vais a ver obviamente tenemos 7 ladrillos, nos faltan 5 y un personaje. El otro día estaba yo muy despistado y no me fijé, para conseguir este ladrillo que veis aquí, vale, básicamente tenemos que llegar a aquel interruptor. ¿Cómo llegamos a aquel interruptor? Pues básicamente yo no me di cuenta, pero veis que hay unas barritas naranjas a las que tendremos que colgarnos para poder llegar obviamente a ese interruptor y así pues poder obviamente conseguir el susodicho ladrillo. Es fácil, pero yo el otro día, como estaba un poquito aquí despistado, me pillé un poquito de sopetón esto de las naves capitales, sabía que existían, repito, pero amigos míos, pues claro, yo no estaba muy puesto en ello. Me he estado informando, he estado mirándolo todo bien, he estado dándome vueltas por aquí por la nave y ahora parece que lo tengo más o menos todo controladito, así que vamos a ver, amiguitos míos, si lo hacemos como hay que hacerlo, hacer las cosas bien. Muy rete bien, muy rete bien, a ver, vamos, vale, y ahora por último. Bueno, era fácil, ¿verdad? Ahí estamos. Bien, de verdad, me estaba dando mucha rabia el otro día, yo estaba volviéndome loco y no me fijé en las barritas, tío, de verdad, no me fijé en las barritas. Vale, veis, aquí nos pone prohibido. Yo tengo una teoría. Vale, no, habrá que activarlo de alguna manera. Así que ahora vamos a ir a la zona de dentro y vamos a ir haciendo el resto de cositas que podamos hacer, de hecho vamos a abrir el mapa. Vale, por ejemplo, a ver, tenemos que romper esto, que solo nos acordáis aquellos cuadritos que había de, no sé de qué era, ahora mismo no me acuerdo de qué eran los cuadros, pero para conseguir uno de los ladrillos, pues tenemos que romper esos usodichos cuadritos, así que vamos a ir haciéndolo. Hay un personaje que imagino que será una misión y seguramente será una misión especial, entretenida, así que la dejaremos para lo último. Y bueno, pues chicos, los he dicho, os he dicho que falta muy poquito ya para el rollo este, para completar el 100%. Y falta muy poquito, ¿vale? Las aves capitales y luego obviamente pues tendremos que disculparme. Luego tendremos, ah, tenemos que ir a esta zona, pero yo creo que puede que esté bloqueada, hada, hada, hada. A ver si puedo conseguir este ladrillito que vemos por aquí. Y lo he dicho, en aves capitales y luego falta algún que otro desafío y ya está, mirad, aquí hay una tarjeta de datos que el otro día la vi en algún sitio, ¿vale? Ya no me acuerdo dónde estaba, pero seguramente si miramos un poquito en el mapa yo diría, enchufable, enchufable y enchufable. ¿Podría ser esta? Es que me suena que estaba en el centro de un... de una especie de máquina, ¿no? Bolográfica, ¿veis? No, esta no es, perdonadme, esto es el ladrillo. Vamos al lugar que os he dicho. Estos escenarios tampoco es que sean muy grandes, la verdad. Bueno, a ver, técnicamente es la estrella de la muerte, que se supone que es gigantesca. Creo que entraban unas... unas 40.000 personas, creo que leí una vez. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, esto ya lo hicimos, ¿vale? ¿Os acordáis de disparar a las...? ¿Y eso que hay ahí? ¿Hay una cabeza flotante? ¿Por qué hay una cabeza flotante ahí? Eh, tengo miedo. Eh... Vale, ¿a qué he venido aquí? Disculparme, porque ahora estoy un poco... He venido aquí a por un ladrillo, se supone, ¿no? Si el ladrillo ya lo conseguí, que estaba aquí, ¿os acordáis? Disparando a las... A los cacharritos estos. A ver, vamos a abrir el mapa, porque es que, de verdad, esto de la estrella de la muerte me está liando bastante, os lo tengo que decir. Me está liando bastante, no os voy a mentir. Por lo tanto, lo mejor es que vayamos paso a paso. Lo he dicho yo, esto me lo he preparado, pero es que esto es un laberinto puro y duro. 9 de 10, chicos, nos falta una. Ojo aquí, que tenemos la fiesta preparada ya casi. Y... El último, bueno, aquí tenemos lo de la misión que os he dicho antes, que lo dejamos para el final. Y el último superconductor... Está aquí. Justo al lado de un ladrillito. Genial. Ay, no me atacéis, por favor, casi sin querer. Vale, vamos a pillar el último. A ver si hay un poco de suerte. Podemos pillar también el ladrillo. Espero que se vaya por aquí, porque a veces esto no nos guía muy bien. Yo creo que sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vamos a por el último y conseguimos nuestro ladrillito. ¡No me dejan entrar! Eh, ¿por qué no me dejan entrar? Oye, ¿por qué me está siguiendo esto? ¿Esto forma parte del personaje o qué? Vale, forma parte del personaje y yo no me había dado cuenta, tío. Ah, amigo mío. Es que lo he visto antes al entrar, tío. ¡Ey, no te desmontes, hombre! Eso ha sido desagradable. Por supuesto que puedo ayudar. ¡Ah, amigo mío! Ya decía yo. Ya decía yo. Ya decía yo que aquí tenía que haber truco. Bueno, ahí está el último, chicos. 10 de 10. Conseguimos el ladrillito. Vamos a ponernos a nuestro amigo BB-8. Esto va a ser rápido. Guay. ¿Y era como era? Para cambiar el... No. Ay, es que esto hace tanto tiempo que no hago esto. No sé cuánto fue la última vez, pero... Qué contento se pone el tío, ¿eh? Me encanta el meme que hay de él haciendo así el ok, ¿no? Con el mechero ese que tiene. Vale, guay. 1.004 ya, ¿eh? No voy a chavalote. 1.004 ladrillos. Bueno, tenemos dos enchufables. Que tengo que ver dónde se enchufan. Sé que había uno. Sé que había uno que teníamos que enchufarlo en el lugar aquel, ¿no? Que había para la tarjeta de datos, que os he dicho antes. Pero es que esto es muy lioso, chicos. Esto es muy lioso, ¿vale? Esto es tremendamente lioso. Yo quiero ir a ver si me dejan. Yo quiero ir a ver esto. A ver si encuentro la tarjeta de datos esa. Lo que pasa es que ahora no me voy a acordar dónde hay que enchufar la tarjeta de datos, ¿vale? Porque había por ahí el terminal para conectarla. Y no me voy a acordar. Voy a tener que editar un poquito. Voy a tener que editar un poquito hasta que encuentre el sitio. Porque si no, vamos a dar más vueltas que un tío vivo. Y os voy a marear un poquito. Vale, a ver. Por aquí, creo. Vale, ¿veis? Vale, vale, vale. Por aquí tenemos la tarjeta. La pregunta, espérate. Ah, ahí está la batería. Vale, guay. La pregunta del millón es... ¿Dónde... Disculpad. ¿Dónde enchufo yo esto ahora? Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. ¿Puede ser aquí? Es que me tendría que ir a apuntar a la habitación de antes. La habitación de antes me la tenía que... Ahí está la otra batería, ¿vale? Vale, esas son las dos baterías que hacen falta. Todo el rato me confundo de botón, lo siento. Mirad, dame un segundo, ¿vale? Voy a buscar la habitación donde hay que conectar esto. Y ahora nos vemos. Porque es que si no lo he dicho, os voy a hacer dar mucha vuelta. Nos vemos ahora en un segundo. Vale, chicos, disculpad. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Estaba justo al lado de un ladrillo, ¿no? Estaba justo al lado de un ladrillo, la habitación. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, he marcado ese ladrillo por instinto. Vale, aquí es lo de las baterías. Guay. Ya lo sabemos, ¿vale? A ver, vamos a acordarnos. ¿Vale? Tercera planta. Vale, me acuerdo. Guay, me acuerdo. ¿Nos acordamos todos? Sí. Guay. Y ahora, pues vamos a ver. Porque tampoco hay muchas más opciones. Hay otro ladrillo más. Que es este. Entonces será esta habitación, ¿no? Entonces, bueno. Disculpad. Que tengo aquí el conómetro para no liarme. Luego venimos aquí, ¿vale? Luego venimos aquí. Y ya sabemos cómo se consiguió poniendo las dos baterías. Entonces, si mi teoría de la conspiración no falla, el siguiente lugar al que tenemos que ir es donde hay que colocar esto para que se abra la caja esa, ¿no? Y nos dé el ladrillo. Podamos acceder a él. Así os pongo el recorrido completo. Y nos vuelvo loquitos, luego. A ver, ¿me he liado yo con los controles o me están liando ellos? Que me lo diga alguien, por favor, que me estoy volviendo loquito. Vamos, bien. Es que a veces el GPS este, pues falla un poquitín. Atención. Que creo que está así, sí, 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 sí. ¡Bien! Un poco laberíntica la estrella de la muerte, ¿eh, chicos? Chicos, todo hay que decirlo. Vale. La reserva del capitán. Ahora vamos a marcar... Madre mía, todo lo que me confunde de botón. Por cierto, nos falta el ladrillo que nos faltaba. Vale, ya está. O sea, es fácil, ¿vale? Es fácil porque, bueno, sabemos que está aquí el ladrillo que nos falta. Y tenemos que pillar los dos enchufables. Mira, voy a pillar este primero que está un poquito más lejos. Vale, lo marcamos. Y ya está, chicos. Con esto luego faltará la misión. Que no sé si será... Yo imagino que será dentro de la estrella, ¿no? No creo que nos hagan dar mucha vuelta. No creo que nos hagan ir fuera de la estrella de la muerte a hacerla. Y luego, después de esto, lo que vamos a hacer va a ser ir a la estrella de la muerte 2. ¿Vale? Que si no me equivoco está en... ¿Dónde está lo de los Ewoks? No lo voy a decir ahora. Dios mío. En... Nabu, ¿no? Cantónica, ¿no? Espin, ¿no? En Endor, tío. En Endor, en Endor, en Endor. Sí, Endor. Endor. Tiene la marca de zapatillas de baloncesto, ¿sí? Disculpad mi memoria prodigiosa de pez, pero... Vale, tenemos aquí la primera batería escondidita, ¿veis? Ahora la pillaremos. Y la otra... Madre mía. Espérate que me he confundido la habitación. Hay que venir aquí con la batería, ¿vale? Vale. Disculpad. Que os estoy mareando tanto, ¿eh? Ya sabéis que esto está hecho en riguroso directo. Y a veces las cosas hechas en riguroso directo, aunque estén un poquito preparadas, o sea, un poquito más o menos tal, pues te puedes liar un poco. Bien. ¿Dónde está el ladrillo? En cuestión... Vale, estaba en la habitación de arriba, ¿no? Las... Vale, aquí venía una. Guay. Y ahora vamos a por la otra. Va a ir rápido. Está justo aquí al ladito, ¿veis? ¡Ale! Bueno, a ver, no ha sido tan entretenido al final. O sea, lo hemos hecho bastante rápido todo lo que faltaba. Nos falta la misión y ya... Y... Chopin. ¡Ábrete, Césamo! Ahí estamos. ¡Wey! Parece que ha dicho wey. ¡Wey! Bueno, siete ladrillos. Nos falta el personaje. Vamos a... Marcarlo. Lo siento. Vamos a marcarlo y a ver qué clase de locura de misión nos proponen. Vamos a desbloquear a ese personaje. Ya nos faltan... Creo que eran tres personajes los que nos faltaban. Imagino que estarán... Bueno, uno supongo que será el Wookie errante, obviamente. Y los otros dos estarán en naves capitales. Así que vamos a ver qué nos cuenta este señor. ¿Alguna vez te han contado la tragedia de la Estrella de la Muerte? Es un relato de auténtica calamidad. Una hermosa nave de batalla tenía la hermosa ambición de destruir planetas con desenfrenado abandono. Pero he aquí que, por culpa de esos malditos rebeldes, esa ambición caería en saco roto. Con todo, gracias a la magia del teatro, tú y yo, podemos reescribir la historia. Imagínate cómo habría sido todo si hubiera ganado el Imperio. ¡Magnífico! Y dado que te veo con madera de estrella, tú representarás el papel de la Estrella de la Muerte. Ahora, si subes al escenario, podrá empezar la función. No hace falta ensayar. Tú haz lo que yo te diga. Muy miedo, ¿verdad? ¿Me cambio de personaje o qué para hacer esto? ¿Qué os parece si me pongo... A Vader clásico? ¿Sí, no? Está hecho un poeta, ¿eh? Ah, vale. Yo soy el Estrella de la Muerte, es decir, que yo tengo que romperlo, ¿no? Destruirlo. Si cae a alterar, y es como un regalo. Si se sienta así de bien, ¿cómo es que es malo? Con más y más planetas a la vista, los revienta, aunque alguno le rechiza. Vale. Pero no, ya es. Que aquí no debes ver los espectadores, hombre. Rodeada de gloriosos remanentes. Es muy letal la Estrella de la Muerte. Pero se acercaba a la oscuridad. Una cruel rebelión se la iba a jugar. De blanco y con gorros de mal encaje. Se le encararon. ¡Eso no se hace! No me digas que son todos ellos. Son unos cuantos, ¿eh? Vale, tengo que ir a enfrentarme a ellos. Digo yo, ¿no? ¡Vamos al estilo del imperio! Por algún motivo, Madrenasita. ¡Adiós, rebeldes! ¡La Estrella de la Muerte ha ganado! ¡Brilla como el sol más fuerte y malvado! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, grito público! Gracias. ¡Sois muy amables! Oye, aquí la estrella soy yo. Bueno, pues en misión rápida, ¿no? Muy bien. Considerando que eres un aficionado. Por un momento, casi me creí que el imperio había ganado en lugar de esos infernales... Tranquilo, Jir, que te sube la tensión. Bueno, si me disculpas, me voy a escribir mi próxima... Vale, a ver. Una vez lo desbloqueemos, lo voy a comprar ya. Me refiero al personaje. Ahí está. Abro. ¿Cuánto cuesta? Es barato. Perfecto. Y con esto, ¿cuánto nos quedan por comprar? Vamos a ver. Me quedan dos. Uno yo creo que es el Wookie errante ese, cuando completemos la misión. Y el otro estará en la Estrella de la Muerte 2, supongo. Os recuerdo que para que os salga la Estrella de la Muerte... Vale. Tenéis que ir al espacio de Jabin. Y una vez en el espacio de Jabin, abrir este mismo menú. Dirigiros a esta sección. Naves capitales. Seleccionar la Estrella de la Muerte. Y pulsar el botón A. Y de esta manera, al menos, es como a mí me aparece. Y ahora vamos a viajar a Endor. Vale. Porque, bueno, como veréis, esto ya está al 100%. Vamos a viajar al espacio de Endor. Sí, sí. ¿Dónde está? Endor. Aquí está. ¿Vale? Vale. Viajamos al espacio de Endor. A ver si aparece la Estrella de la Muerte 2. La tengo comprada, técnicamente, una vez aquí. Ahí está. ¿Vale? No, perdón. Esa no. Esa era la Estrella de la Muerte. Ahora vamos a ver la Estrella de la Muerte 2. En Endor. Ojo, pero ¿por qué viajo desde la Estrella? ¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué estoy viajando con la Estrella de la Muerte? Porque estaba dentro de la Estrella de la Muerte. Esto es muy raro. No sé lo que está pasando, chicos. Claro, es que yo quiero... Yo quiero... Yo quiero la Estrella de la Muerte 2. Esta. ¿Ves? Se va una. Y ahí está la que queremos. ¿Veis lo fácil que es? Desde el espacio donde tengan que aparecer las naves capitales. Simplemente, lo he dicho, una vez en el espacio donde debe de aparecer, por lo menos a mí, abriendo este menú, dirigiéndome aquí y seleccionando la nave en cuestión, me aparece. ¿Vale? A vosotros os debería aparecer también. Nos dirigimos hacia ella y entramos. Siete ladrillos. Va a ser la primera vez que vengo aquí, ¿vale? No la he visitado antes, en este caso. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Luego veréis que hay otras naves capitales que para poder acceder a ellas habrá que destruir sus defensas. Esto ya lo veremos en el siguiente episodio. Bueno, si no hay imprevistos aquí, creo, iba a decir que creo que debería de haber una galería de tiro, ¿puede ser? Bueno, hay dos zonas, como veis, dos pisos. Tiene gracia porque la otra estrella de la muerte tenía tres. Y bueno, tenemos ladrillo, 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 ladrillo y aquí un enchufable. Son siete en total. Vale, disculpad. Bueno, ya estamos viendo por ahí que hay algo ahí encima, un enchufable. Puede que haya un enemigo aquí, un boss, que tengamos que derrotar, no lo sé, todavía. Dejar que me dé una pequeña vueltecita para ver un poquito lo que hay. Bueno, ese ladrillo lo vamos a dejar para dentro de un momento. Aquí encima tenemos algo. Como os he dicho, una tarjetita que habrá que, obviamente, colocar en algún lugar, que ahora mismo desconozco cuál es. Así que yo me la voy a traer conmigo. Y si suena la flauta... Oh, pues suena la flauta. Obviamente debería de estar en algún lugar donde haya un... Siempre me confundo de botón, macho. Debería de estar en algún lugar donde haya un ladrillo. Así que, con tranquilidad, sin prisa pero sin pausa, como dice el refrán, nos vamos a dar una vueltecita. Oye, ¿por qué toda la peña está pegándole patadas aquí a las puertas? Vale, parece que aquí van a poner una peli. De momento parece que no nos necesitan. ¡Vale! ¡Eh, hay una green screen ahí, una pantalla verde! ¡Qué chulada, ¿no? Eh, obviamente, ahora mismo no tengo la música puesta, por eso no suena nada. ¡Vale! Vamos a reconstruir. No me llevará mucho tiempo. Atención a la combinación arriba. Vale. Ya sabéis que esto es aleatorio, con lo cual... Vale, eh... No estaba mirando. Mirad, llevo la tarjeta de datos ahí colgada. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? No, no hay de qué. Buen trabajo a todos. Llevo la tarjeta colgada en el pantalón. Vale, ¿ves? Ahora me la quiero... Menos maldito, a ver si se ha quedado bugeada. No, 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 no. De momento no. Vale, ¿ves que nos ponen? ¡Mira quién tenemos ahí, chicos! ¡Algo querrante! Otra vez, ¿eh? Ya faltan menos. A ver cuántos nos faltan. Este es uno de los desafíos. Vale, 24 de 33. Nos faltan nueve todavía, chicos. Pues nada. Parece que por aquí no hay nada más. Bueno, únicamente estaba el Gukirrante. Ahora vamos a irnos de esta zona, que por aquí ya no hay nada más. Había otra puerta por ahí que nos llevaba... Hacia abajo, ¿puede ser? Vamos a ver. Vale, pues aquí hay que colocar una batería. Eso, vale. Es que si dejo esto aquí, ¿qué? No desaparecerá, ¿no? A ver si podemos... Que no desaparezca, por favor, aquello. Espérate. Ah, no, ha desaparecido, lo sabía. Pues se ha respameado en el sitio de origen, ¿vale? ¿Qué os apostáis a que ahora encontraré el lugar donde hay que colocar la tarjetita? Bueno, ya sabemos que la tarjetita está en el hangar principal. Así que tampoco... Tiene mucho misterio. ¿Puedo romper esto? Vale, me da a mí que por aquí no hay nada. ¿Verdad que no? ¡No! He venido por ahí... Vamos a seguir avanzando un poquito. Por favor, dime que no está por aquí lo de la tarjeta, que me cabreo, ¿eh? No. Otra cosita, vale. Vamos a cambiar. Vamos a ver otra vez esto. Imagino que esto abre la caja, ¿no? Que tenemos detrás. Ahí estamos. Ábrete, sésamo. ¿Qué dicen en las pelis? Ahí estamos. Otro más. ¡Para la saca! Bueno, las puertas estas no se abren, obviamente. A ver, vamos a abrir un poquito el mapa. Vale, parece que por aquí no hay nada. Y los ladrillos principales están en el hangar. Que yo, por lo menos en el hangar... A mí me vais a perdonar, pero yo solo he visto que había uno. Bueno, salvo que estén... Ah, en otra zona. Bueno, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. ¡Ojo! Espérate tú. Espérense. ¡Ojo! Espérate, espérate. Vamos a calmarnos. ¿He estado aquí antes? No, ¿no? Eso lo decían en la otra Estrella de la Muerte, amigos. Vale, a ver. Vamos a subir. Ya que estoy. Un momento. Porque, bueno, imagino que obviamente serán casi idénticas. ¿Ves? Bueno, yo he hablado con ellos. Bueno, parece que por aquí no tenemos nada. Oye, ¿ese sonidito? Bueno, ya mismo nos vamos, ¿eh? O sea, se acaba el vídeo por hoy. Cuidado. Lo siento. Como soy Darth Vader, nadie me hace nada, ¿eh? Eh... Uh, mira la mesa redonda. Qué chulada, ¿eh? Vale, ¿veis? Uno, dos, tres... Vale, 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 vale. Fácil, ¿no, chicos? Vale, ¿cuántos tenemos ya? ¿5 de 7 o 4 de 7? Creo que no me lo han contado todavía, pero bueno. Pues, 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 pues. 4 de 7, vale, faltan 3. Mmm, la puerta está cerrada. Debo buscar una forma alternativa de entrar, ¿eh? ¿He venido por aquí? ¿Puede ser? No, por aquí no he venido. He venido por el otro sitio, claro. Tenía mis dudas. Seguramente, por aquí cerca... Iba a decir, hay una compuerta o algo para que entre... No entiendo por qué este personaje tiene la cabeza esa flotante cerca. No lo entiendo. Por aquí no habrá nada, ¿no? Ah, que no lo había visto yo esto antes, chicos. Pero bueno, es que se nos acaba el tiempo. Con lo cual, mirad, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Y en el siguiente vídeo, pues, continuamos completando la nave capital. Y iremos a buscar otra, que tengo por ahí también. Y nada, pues, como siempre, espero que os haya gustado. Dejadme un like si así ha sido. Preguntas, dudas, sugerencias. Que no os dé vergüencillo. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.